José Luis Gutiérrez Gómez, profe buenas tardes. Usted escribió en un video corto que titula cómo reconocer si el mensaje es literal o metáfora. Le deje un mensaje en aquel video y estoy más confundido que Adán en el Día de las Madres. Ok, querido amigo, cuéntame por qué estás tan confundido, qué es lo que te confunde de ese video. No lo he podido ver, vi que hace como un año grabé algo al respecto sobre la diferencia entre un mensaje literal y un mensaje metafórico. Por ejemplo, si viste la exploración de ayer, te puede ser de referencia para que llegues a tus propias conclusiones, querido amigo. En términos muy generales, el mensaje literal es exactamente lo que las palabras dicen. Si, por ejemplo, estamos hablando de hoy está lloviendo y vemos que efectivamente llueve, pues eso es un mensaje literal. En el curso de milagros hay muchos mensajes literales. Por otro lado, si decimos mi vida es una lluvia constante. Pues sabemos que es una metáfora porque estamos utilizando el símbolo de la lluvia para dar a entender que en todo momento nos está cayendo diferentes problemas o conflictos que nos mojan. Pero todo esto es metafórico. Así que en el curso de milagros vas a encontrar muchísimos puntos en los que hay estos dos tipos de mensajes que a veces van intercalados de manera que cuando estás leyendo el libro hay partes muy emotivas que te hacen sentir sobre todo muy contento, muy alegre o tal vez muy emotivo y otras en las que parece que el mensaje es muy rudo, muy crudo. En ambos puntos todo el curso de milagros se tiene que leer y entender el contexto en el que se hace referencia cada uno de los términos. Así que espero que eso te puede ser de ayuda querido amigo y cuéntame exactamente cuál es la confusión para que yo pueda apoyarte ya sea confundirte más o a darte ideas para que salgas de esa confusión. ¿Qué te parece?